Creo que ahorita el tema de los hondureños debemos de estar enfocados ahorita no es ni en los sucios políticos sino en esta atrocidad que le quieren hacer a nuestro querido Honduras Hay gente que todavía no sabe ni qué es una sede Es un estado sobre otro estado, así de claro Un paraíso fiscal Uy, donde van a venir delincuentes a esa, porque van a ser bellezas donde tú y yo y cualquier otro común hondureño No va a poder entrar a esas zonas porque son zonas privilegiadas Otra cosa Pero ellos dicen que van a generar empleo Por el amor de Dios Si ese es el caballito de batalla que tienen los políticos Pues, educación, salud y trabajo Yo te hago una pregunta ¿Cuál de estas tres cosas hemos tenido? Ninguna Ninguna Es una caballita de batalla y hay gente, disculpando la palabra Gente preparadísima Que he visto en los chats Posteando que las sedes son un paraíso Por favor, despojémonos de los colores políticos Por favor Y luchemos para no vender nuestro territorio Es lo último que se quiere hacer ahorita Solo quedan cinco meses Y ahorita quieren desterrarnos de las bellezas Óyame, estoy de acuerdo que se vayan a... Ni acuerdo, ¿va? Si no, a lugares ricónditos Cónditos Pero a donde quieren Quieren Satuyé Satuyé, belleza Choluteca Roatán Son bellezas o no son bellezas Estos hijos de la madre lo que quieren es Ubicarse en las zonas más bellas que tenemos Entonces, mi mensaje es para todo el pueblo hondureño No hay que caer en ese engallo ¿Qué empleo? ¿Qué empleo? Mentira, sí va a haber empleo Pero para abatir mezcla Abatir mezcla como burros Amarar hierro Hacer lo que los otra gente no lo van a hacer Porque hasta el maestro Dios va a venir de afuera Correctamente Entonces, cuando ya termine todo esto de abatir mezcla Ahora ya viene lo otro Las personas que van a estar ahí ¿Qué no van a hacer de aquí? Mentiras Esa gente trae todo Todo Desde el momento Todo Bate sus propios jueces Sus propias leyes No nos van a ocupar Su propia moneda Moneda Óyame Es lamentable Por favor Yo les pido Les pido A las personas que están soñando con eso Que es una falsedad de los políticos de oficio Y vuelvo a recalcar Esas sedes Es lo peor que nos puede pasar Aparte de todo lo que nos ha pasado ¿Verdad? Mi mensaje es ese Hay que luchar Porque eso se derogue Es lo último que nos faltaba Vender nuestra tierra Que es tan linda Que vamos a añorar La vamos a añorar Dentro de un poco de tiempo Profe Aquí es donde el que sabe elegir Debe castigar Aquellos diputados Que levantaron la mano Aprobando estas sedes Y que hoy buscan una reelección Qué bonito Qué bonito Este es el momento Estamos a cinco meses Para cambiar la historia De nuestro querido Honduras Ya se dio un fenómeno En Perú Llegan un profesor de primaria Que vive en una chocita Es indígena Con platitos de plástico Le hicieron un reportaje De ahí es este castillo Un profesor de primaria Le acaba de dar un golpe duro A la ultraderecha A los conservadores Y a los millonarios De Perú Amparados en la sombra De esas jodiditas pícaras Hasta la izquierda radical Hasta la izquierda radical Entonces Estamos a cinco meses De cambiarle la historia A Honduras Hay tres candidatos Está Papi a la orden Yandy Rosenthal Oliva Está Este Salvador De Honduras Y está Doña Xiomara De esos cuatro De esos cuatro Todo Honduras Sabe Cual Es La persona Idónea Que nos puede gobernar Para el pueblo No para los empresarios ¿Usted elegiría Un diputado Que sabe Que aprobó CEDES Para que se reelija? Por el amor de Dios Onman Todos esos jodidos Que votaron A favor de eso Si yo fuera presidente Los tuviera Con cadena perpetua Eso es lo que quieren Honduras Leyes fuertes Pero que se respeten A los de cuello blanco Correctamente No pero aquí a la gente A la gente Mire Aquellos de Guapinol Pobrecitos Los que están cuidando Las cuecas de los ríos Sus tierras Allá los tienen presos Estamos en un país Si lo agarran Con una carguita de leña Que viene bajando la montaña Por favor Por favor No hombre Que barbaridad Y le caen sus diez años de cárcel Y los pícaros ¿A dónde están? Y los pícaros ¿A dónde están? Gozando de impunidad En nuestro país Así que mi último mensaje es A luchar A luchar Porque esas sedes No se den en nuestro país Y gracias a Dios Que solo queda cinco meses O más